Vamos una vez más a Sefer Mevacer Yohanan, el libro de la Buena Nueva de Yohanan, conocido como Juan. La percepción de Yohanan en una dimensión más profunda de las palabras de Mashiach, de la esperanza, que él escribió y que quedaron para memoria, por supuesto, y para que estas palabras llegaran a todas las naciones. Vamos al capítulo 14, vamos a entrar en este capítulo en el cual, pues como lo mencioné ahorita en la oración, en la tefilá, vamos a recordar esta gran, gran promesa, la gran promesa, la esperanza en la cual estamos sustentados todos aquellos que creemos y que le creemos al Padre a través de su emisario, a través de su Malach, su enviado y su Shalach, también su Shaliyach, o Shaliyach, que es su emisario, que es Mashiach, el cual envió desde los cielos para mostrarnos toda la revelación. Ayer estábamos hablando justamente en nuestro tema de la Torah, como el Mashiach vino a hacerse, verdad, este, madera entre nosotros, es decir, vino a hacerse humano, verdad, para mostrarnos al Padre, para enseñarnos lo que Él quiere, y también hacernos cercanos a Él y hacer un santuario de nosotros. Ayer hablamos de esto, los desafíos y lo que necesitamos entender sobre ese santuario móvil. Este santuario móvil que va a ser, y aquí ya está listo, que estemos listos para ser trasladado a los cielos. ¿Cuándo? Cuando Mashiach regrese. Y aquí vamos a seguir conectando, conectando tanto las sombras en las festividades, la profecía, con la revelación, este, dada a través del Mesías, la esperanza en la cual tenemos. La semana pasada estuvimos hablando de que Yeshua ya se aproxima, verdad, este, a su abodá, a su servicio, que va a ser en el madero, no sin antes hacer una preparación, no sin antes mostrar que Él había venido, no para ser servido, sino para servir, es decir, para llevar a cabo la obra del Eterno, eso es abodá, y también para hacerlo y redimir a la humanidad. Eso lo muestra en lo que conocimos como el lavamiento de los pies, el servicio, lo cual nos enseña también a servirnos unos a otros. Después, Yeshua refiere sobre el discípulo, verdad, que le va a traicionar, ayer, la semana pasada también hablamos de esto, bueno, hace 15 días, verdad, de la traición. También hablamos la semana pasada del famoso nuevo mandamiento, verdad, que ya nos ampliamos en este aspecto, y a qué se refiere, y finalmente, cuando Kefa, Pedro, le iba a negar, y entonces todos, todos, aparentemente empiezan a entrar como en una crisis. ¿Cómo que te voy a negar? ¿No? Si yo voy a dar mi vida por ti. ¿Cómo que uno te va a traicionar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? ¿Cómo que vas a morir? Entonces empiezan a entrar como en una especie de crisis, ¿verdad? En una especie de, ¿cómo podríamos decir? ¿Cuál sería la palabra? En el sentido de que no hay un entendimiento certero, correcto, de lo que está pasando. Bueno, es el Mesías de Israel, es el Rey de Israel, es el profeta al cual iba a venir. Desconcierto, sí, gracias, Yuli. Desconcierto, sí, como que, ¿cómo es posible? A ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo que quién te va a traicionar si eres el Mesías? ¿Cómo te voy a negar? Yo, dice Pedro, si tú eres el Mesías, va a llegar el momento de tu manifestación, todos te van a ver, ¿cómo te voy a llegar a negar? ¿Se imaginan todo el ambiente? ¿Verdad? ¿Cómo que alguien te va a traicionar a estas alturas? ¿Cómo te puede alguien traicionar si tú eres el Rey de Israel? Y en un momento, ¡boom! Va a venir toda la majestad para Israel, la promesa cumplida, el reino, y todo lo que Israel espera. Y este desconcierto empieza a estar entre ellos, empiezan a tener confusión, y empiezan a tener temor, según lo que vamos a leer enseguida. Juan 14.1, y aquí está, No se preocupen, no se turbe vuestro corazón, dice algunas versiones. Vean, estaban turbados, estaban, su mente estaba dando vueltas, el Mesías, traición, su muerte, tiene que morir, tiene que ser entregado en manos de pecadores, pero es el Rey de Israel y el reino, y esto permaneció. Acuérdense que vemos en la escritura que posteriormente es arrestado, es llevado ante parte del Sanedrín, y es condenado, y entonces lo cuelgan en el madero, luego lo bajan del madero, lo sepultan, y luego los discípulos, ¿dónde andaban? Otra vez en sus labores, tristes, ya, ya estaban dando por hecho que había sido alguien que pudo haber sido el Mesías, pero que no lo había sido, seguramente, acuérdense los discípulos que encontró camino de Maús, ¿verdad? Y que ellos iban incrédulos ya, ya el desconcierto ya había pasado, más bien ya era la resignación, creíamos que Él es el que iba, ¿verdad? A restaurar a Israel. Y entonces Yeshua les empieza a abrir las escrituras, y dice que les empieza a explicar todo lo que estaba escrito de Él en la Torah, en los profetas, en los salmos, y por fin les abre los ojos y dice, ¡guau! Si es Él. Solamente que nuestra percepción era diferente. Y como lo hemos hablado antes, su percepción diferente estaba basada en la tradición judía, que trataba de rescatar esa promesa que el Padre le había hecho a David y a su descendencia, pero el único problema es de que la habían materializado tanto que no podían percibir que esa promesa tenía que ver solamente con una figura que estaba y que finalmente se iba a manifestar en el Mesías de Israel. Aquí ponen la palabra 5015 del griego, tarazo, incierto, ¿verdad? Dice por acá, agitar, alborotar, conmover, conturbar, inquietar, perturbar, sobrecoger, turbar, ahí está, eso es, ¿verdad? Que no tengan incertidumbre, no tengan incertidumbre, no estén agitados sus pensamientos, no se conmuevan por todo lo que está pasando y lo que escuchan. Y dice Juan 14, 1 entonces, no se agite su corazón. Creen en el Todopoderoso, crean también en mí, les dice Yeshua. Creen, tienen confianza, vean aquí por qué no dice tienen fe, nada más de creer por creer, sino tienen la seguridad, la certeza, la convicción, la fidelidad al Todopoderoso de lo que ha dicho, lo que ha prometido, Él lo va a hacer. Y les dice a sus discípulos, tengan esa confianza también en mí. Y aquí es donde viene este famoso texto, que para nosotros ha sido, por supuesto, fundamental cuando hablamos de la esperanza que tenemos en Mashiach, que dicho sea de paso, y como lo hemos mencionado hasta el cansancio, el judaísmo ha trastornado muchos corazones, muchas almas, y para remover esta esperanza y cambiarla por la misma esperanza que tenían ellos hace dos mil años, de tener un rey, mesías, físico, en un templo físico, en un reino físico, aquí abajo, como todas las naciones tenían sus reyes. Y eso es lo que esperaban hace dos mil años, y eso fue lo que en cierta parte causó esta incertidumbre a los discípulos. Y aquí Yeshua es cuando les empieza a decir, ahí les va, les voy a decir de qué se trata. Si creen en el Todopoderoso, crean en mí. Fíjense, no nada más es creer en Elohim, crean en mí. Lo que está diciendo aquí Yeshua es, creen en el Todopoderoso, agárrense, porque lo que les voy a decir también es verdadero, para que lo crean ustedes. Creen en el Todopoderoso, lo que les voy a decir, créanlo también. ¿Se dan cuenta? No solamente, ah, yo también, no solamente, ah, crean en mí. Como, ah, si es el Mesías y es el Rey. No, crean en lo que voy a decir en este momento. Crean en lo que les voy a transmitir en este momento. Y finalmente, aquí se sustenta la esperanza celestial. Y dice en el verso 2, en la Beth de Miab. Otra vez, vamos a retomar lo que aprendimos ayer, la casa. El Mishkan, ¿verdad?, que se traduce como santuario, iba a ser una habitación, una Beth, porque ahí el Eterno quería morar en medio de su pueblo. Una casa. Finalmente, después de mucho tiempo, el pueblo de Israel, esa casa móvil, que era el Mishkan, quedó en desuso. Fíjense, quedó en desuso por el Eterno permitir un deseo en el corazón de David. Te quiero construir una casa. En el lugar que tú has elegido. En el lugar que tú has elegido, en donde tú vas a poner tu presencia, tu nombre, dice ahí. Y entonces, le dice, está bien, pero lo va a hacer tu hijo. Finalmente, viene Shlomo, construye la casa, la consagra, y la presencia divina desciende, y dice, muy bien, voy a habitar ahora sí entre ustedes. No pasó ni siquiera una generación, y Shlomo hizo tremendos pecados, ¿verdad?, blasfemando y causando cualquier cantidad de herejías. Y entonces viene la división del reino, vienen muchos problemas, vienen todos los problemas que vemos en los reyes, el pecado de Israel, hasta lo máximo, hechicería, encantamiento, adivinación, religiosidad, todos los pecados que se pueden imaginar, como bien lo dice Shaul, los dejó para que pecaran, de la misma manera que los paganos pecamos, cuando éramos paganos, para que a todos nos viera con ojos de misericordia, y a todos nos diera la oportunidad de salvarnos, y la oportunidad de ser ese santuario que finalmente él quería, que fuera móvil. Que no estuviera en un solo lugar, y que nadie se jactara de eso, y que nadie hiciera lucro con ese lugar. Hoy día sabemos que el mundo hace templos por todos lados, y se convierten en empresas, ¿verdad?, en modos vivendos, en lucro. Y ahí están los ministros asalariados, y todos ya saben cómo se mueve todo eso, con nóminas de decenas o de cientos de miles. Entonces, me acuerdo en la iglesia que estaba, en la última iglesia que estuve, tenían una nómina como de ciento veinte mil pesos mensuales, imagínense nada más. Ciento veinte mil pesos mensuales, y sueldo para este, y sueldo para el otro, y sueldo para aquí, y sueldo para allá, gasto en tal campaña, gasto en tal... Y todo, todo nada más, para los propósitos de los líderes, y finalmente sus dogmas, no eran nada para el Creador. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Modelos de un templo, que se situó en un lugar, y que cayó en corrupción, y que dijo el Eterno, ¿A dónde me has de construir un templo? Finalmente lo dijo, ¿se acuerdan en Isaías, sesenta y seis? ¿A dónde me han de construir un templo? Si Shamaim, lo sublime, los cielos, es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿A dónde me habrían de construir un templo? Pero miraré a aquel, dice, ¿verdad?, que es humilde, y que tiembla mi palabra. Y quiere decir, miraré, quiere decir, pondré mi mirada en él, y estaré en él. Esa profecía en Isaías, ¿verdad?, o ese texto en Isaías, en donde dice, ¿dónde está el templo que me habrías de construir? Pero voy a mirar, que si voy a poner mi vista, voy a estar presente en aquel que tiembla a mi palabra y que es humilde. Igual, lo menciona Esteban, en Hechos 7, 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me vas a edificar?, dice el Eterno, o ¿cuál es el lugar de mi reposo? Y es que Esteban justamente comenzó con este mensaje que Mashiach había puesto en la mente de sus discípulos, de decir que estaba haciendo una transición de aquello que se había desconfigurado, a ser un santuario móvil, en donde la presencia divina está con Israel, a donde quiera que Israel estuviese, y que el hombre lo quiso concentrar en un solo lugar, pero lo pervirtió haciendo una cueva de ladrones, y que después dice, se acabó, ya no miraré más a Jerusalén de la misma forma, ya no será el lugar donde ponga mi nombre, sino miraré a aquel que tiembla mi palabra y es humilde. Y entonces vendré y habitaré en medio de mi pueblo, ¿verdad?, dice la escritura. Ahí está el texto que citamos antes, Isaías 66, 1 y 2. Miraré a aquel que es pobre y humilde de Ruach, y que tiembla mi palabra. ¿Qué quiere decir y qué significa y por qué todo esto cuando vamos a Juan 14? Porque ayer hablábamos de que lo que el Eterno ordenó fue un santuario móvil, en donde la presencia divina podía ir con Israel, y en donde la presencia divina ordenaba cuando se movía, y donde finalmente la presencia divina ha dicho, mi trono es en Shamaim, ahí está mi lugar, ahí es mi casa, ahí es mi bet, y es lo que dice aquí Juan 14, 2. En el bet de mi av, en la casa de mi padre, hay muchas moradas, hay muchas habitaciones. Entonces, creen en Elohim, le dice a sus discípulos, Yeshua dice, crean también en mí, y aquí les va. Ese es el lugar donde habita mi padre, dice, como le dijo a Isaías, mi trono es en Shamaim, en lo más sublime, como Shaul de Tarso le dijo a Timoteo, el Eterno que habita en luz inaccesible, donde nadie le puede ver, ningún hombre le ha visto, nadie le ha visto. Ciertamente el Hijo le ha dado a conocer, pero ahí es la casa del Todopoderoso. Y ahí dice que tiene muchas habitaciones, muchas moradas, ¿se acuerdan ayer lo que hablábamos? Lo que traduce Mishkan y lo que traduce Ogel Moet, la tienda de reunión Ogel, tienda, es una habitación también, es una habitación también. Y ahí está, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, muchos lugares donde habitar, muchas moradas. Y luego les dice, si esto no fuera así, yo ya se los hubiera dicho. ¿Se dan cuenta? ¿Creen en el Elohim? Vamos a creer lo que dice Mashiach. Donde habita el padre, en Shamaim, en el lugar donde él siempre está su presencia, hay muchas habitaciones, e incluso dice, si no fuera así, yo ya se los hubiera dicho, dice Yeshua. Y no solamente eso, dice, voy a preparar un lugar para ustedes, es decir, para todos aquellos que crean y que creamos en él. Todos aquellos que estemos confiados en él. Por eso cuando vemos esto y entendemos la Torah y entendemos el tiempo de los jueces y de los reyes y vemos los salmos y vemos la profecía y vemos el templo destruido y el segundo templo destruido. Y finalmente el tercero que es el que se conoce como el templo de Herodes o que él remodeló, lo vemos en un fracaso total. Entendemos lo que viene en un fracaso total. Vas a hacer un santuario, Moisés, así como se te mostró en el monte, que es un santuario como el que está en los cielos. Y va a ser móvil y va a llegar un momento donde yo lo voy a levantar y me lo voy a llevar. Y para eso es el Mesías. Mesías Yeshua vino, descendió para hacer realidad esta promesa de hacer un santuario en Israel. En el Israel verdadero del primer siglo que esperaba todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que esperaban la redención y creyeron en Yeshua, vinieron a hacer ese santuario. Y se empezó a crecer ese santuario en todas las naciones, como lo decía la revelación de Daniel, una roca que cayó de los cielos a tierra. Y entonces empezó a crear un monte, un monte, un monte tan grande que llenó toda la tierra. El monte Zion, el monte de Elohim, la Jerusalén verdadera, la que está arriba, que nos espera para unirnos a ella. Y entonces empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y ese es un santuario. Cuando nosotros venimos al Todopoderoso y hacemos Teshuvah, regresamos a él, verdad, a través de Mashiach para venir a la santidad, a la obediencia y a la Torah, entonces aquí venimos a hacer esa habitación. Y esta habitación móvil tiene un lugar arriba reservado. En la casa, mi padre, hay muchas habitaciones. Si esto no fuera cierto, yo se los hubiera dicho. Voy a preparar un lugar para ustedes. Y dice en el verso 3, Y si yo voy a prepararles lugar, voy a regresar y los voy a tomar conmigo. Y para donde yo estoy, o para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esta es la esperanza, esta es la promesa de Mashiach. Cuando yo veo todavía toda esa gente, incluso en el cristianismo, la gran mayoría, basado por supuesto en el judaísmo tradicional, el judaísmo mesiánico, el judaísmo efraimita, los yagüistas, los testigos de Jehová, todos esos movimientos influenciados por el ravenismo del primer siglo, creyendo que aquí abajo tienen que construirle una casa al Todopoderoso. Bueno, ¿qué no leen Isaías? ¿Dónde, qué casa me habrías de construir a mí? Y lo vuelve a repetir Esteban, y por eso fue apedreado. ¿Qué casa tienen que levantarle al Todopoderoso aquí abajo en la tierra? Si en Shamaim, en los cielos, en los sublimes, está su trono. ¿Qué casa le pueden construir para un milenio futuro, para... Háganme el favor. Cuando Él ya puso su morada en medio de los suyos, desde el primer siglo hasta ahora, puso su rey ministro, puso servidores y ministros que somos todos nosotros, ¿verdad?, para servirle en este reino, para poder conocerle y santificarnos. Y cuando venga el momento, este santuario móvil, ¡fun! ¡vámonos para arriba! A donde se mueva la presencia divina. ¿Se acuerdan? Ha enviado su Ruach a Kodesh. ¿En dónde está la presencia divina? Entre nosotros. ¿Qué va a pasar cuando Yeshua venga? La presencia divina dice, ¡vámonos! Y entonces Yeshua, cuando envíe sus malajim, va a tomarnos a todos y vámonos para arriba. ¿Se acuerdan? En el desierto, ¿qué se necesitaba para que el pueblo de Israel se moviera del lugar? ¿Qué necesitaba? Y gracias por los textos que están poniendo aquí. Apocalipsis 21-22, Primera de Corintios 3-16, ¿verdad? Así es, la nube. Cuando la nube se levantaba, ¿qué decían? Llegó la hora de movernos. Y cuando la nube se dirigía a algún lugar, la presencia divina, ¡ahí va! ¡vámonos para allá! Y el que se salga, le va a quemar el sol. Y el que se quede, no va a tener agua. Va a morir de sed. Y el que no vaya, junto con el pueblo y la protección, serpientes y escorpiones, lo van a matar. Y el que quede solo, morirá. Sin la cobertura del Todopoderoso. ¿Qué va a pasar cuando regresa Mashiach? La presencia divina. Y por eso dice, en Apocalipsis, al final, veja ruach, veja kalam. Y el ruach, y la esposa dicen, buah, na, ven, Adon Yeshua. ¿Qué quiere decir? Que el ruach está esperando, cuando Mashiach se manifieste, para que vuelva al lugar, que por supuesto, donde está la presencia divina, el Todopoderoso. Y entonces, cuando la nube se mueve, ¡vámonos! ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran los encargados, de mover el santuario? ¿Ustedes se acuerdan, quiénes eran los encargados, de mover el santuario? Obviamente, los Leviim. Y el Kohen Hagadol, con sus hijos, así es, eran los que movían, los objetos más santos, como, el arca del pacto, ¿verdad? Todo lo que estaba, en el lugar santísimo. Y llegaba el resto de los Leviim, cada uno con su ejército, de los tres hijos de Aharón, que tomaban todo el santuario, todas las cosas, los que estaban consagrados. Y vámonos. ¿Qué va a pasar, cuando aparezca el Kohen Hagadol, de los cielos, que Yeshua HaMashiach, y venga con sus ministros, los ministros celestiales, va a decir, ¡vámonos! Este santuario se va para arriba, y va a enviar a todos los confines de la tierra, y va a tomar, ¿qué? ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? Las cortinas, los hilos, este, las basas, las maderas, las telas, el oro, la plata, el cobre, los colores, todo va a tomar. Entonces, vienen todos los ministros, de luz, y, van a levantar este santuario, ¿y a dónde? a la casa del Padre, en donde Yeshua, ha preparado lugar, todos estos dos mil años. Seguimos enviando, un mensaje, a todos aquellos, que han sido, turbados, sus corazones, por causa, de la tradición judía, de que van a ser trasladados, a un territorio, en el oriente cercano, al desierto, al Nege, yo que sé, a Galilea, para hacer sus casitas, para hacer sus cabañitas, para tener sus animalitos, y para vivir un reino ahí, literal, físico, aquí abajo, que no viene, jamás, nunca eso, en la escritura, y todo lo referente, a eso, se ha cumplido, y el judaísmo mismo, lo dice, se ha cumplido, ya antes, así que, seguimos enviando, un mensaje, de exhortación, a todos aquellos, especialmente, a los líderes, que siguen pronunciando, estas palabras, desde la tradición judía, que, consideren, realmente, que es lo que esperamos, en Yeshua, que se olviden, de toda la esperanza judía, porque, la esperanza judía, lamentablemente, esa sección, que no creyó en Yeshua, y le sigue negando, hasta hoy día, se burlan, diciendo, que todo esto, todo esto, son cuentos, que es un invento romano, que son fábulas, que son inventos, que nadie se va a ir para arriba, que nada de nada de eso, y es que, para colmo de los males, es el cristianismo, el cristianismo, y otra vez, no se me ofenda, los que son cristianos, estoy hablando del sistema, ok, no se me ofendan, porque siempre, cuando hablo, referente a eso, ay, dice el hermano Antonio, este, habla mal de los cristianos, y habla mal de este, estamos hablando, siempre, en contra del sistema, el sistema, ha, tergiversado, esta esperanza celestial, de que este, santuario movible, sea levantado, para ser llevado, a la presencia del padre, por una doctrina, dispensacionalizada, que se habla, del rapto secreto, pretribulacionista, en donde, los dichosos, y, supuestos, van a ser, raptados, secretamente, por, algunos años, tres años y medio, o siete, no se ponen de acuerdo, mientras, se casan, y están en la boda, mientras el mundo sufre, y después van a regresar, otra vez, para abajo, para el reino milenial, la pregunta es, ¿dónde viene eso? eso si no viene, en ningún lugar, tampoco, y, ese gran problema, teológico, por supuesto, ha, creado, que muchos, juzguen, y señalen, como, como, como algo, que no va a ser, esta promesa celestial, que aquí, si está, y lo dice Yeshua, nada más y nada menos, entonces, por un, por un lado, tenemos el gran problema, la tradición, por otro lado, tenemos el gran problema, de la teología, del rapto secreto, pretribulacionista, para irse y regresar, después, que ninguna de las dos, es verdad, pero por otro lado, la verdad, que dijo Yeshua aquí, que este tiempo, es un tiempo, para reunir, a todas las almas, tanto de Israel, como de las naciones, que buscan al creador, para hacer un santuario, y ese santuario, finalmente, se ha levantado, se ha llevado, con todos, sus utensilios, con todos, este, los elementos, y se ha trasladado, a Shemaim, eso es lo que dice, la promesa, es lo que dice, verdad, yo no puedo negarlo, aquí está, ustedes saben, que antes, nosotros creíamos, y bueno, y es que desde el cristianismo, yo crecí ahí, 23 años, en el cristianismo, y en todas las denominaciones, que estábamos, creían lo mismo, creían lo mismo, vamos, hasta los testigos, de Jehová, creen que aquí abajo, se va, a, a, hacer el paraíso, otra vez, verdad, y otra vez, tomando literalmente, que va a estar el lobo, y el cordero, jugando, y el niño, con la serpiente, ahí poniéndose en el cuello, y colgándose de ella, y todo literal, es un problema también, es un gran problema, creyendo que eso, va a ser el futuro, y todas las denominaciones, y movimientos, de reyes hebreas, y mesiánicos, y todo, esperando lo mismo, bueno, hace falta, removernos, estar a cabeza, sacudir, todos esos dogmas, y volver, a Yeshua, las palabras de él, a las cuales, hay que escuchar, habría que escuchar, voy a preparar un lugar, voy a volver, los voy a tomar, conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén, y en el verso 4, les dice, y ustedes saben, a donde voy, y conocen el camino, como, como, como que sabemos, a donde vas, apenas entendemos, que está pasando, aquí abajo, parece que, entenderían los discípulos, verdad, Tomás le dijo, a Doní, Señor nuestro, ignoramos, a donde vas, como pues, podremos conocer, el camino, se dan cuenta, todavía, no entendían, hoy día, después de dos mil años, por supuesto, ya sabemos, a donde fue, y es que lo dice, más adelante, también, vino, de los cielos, enviado del Padre, se hizo hombre, para hacer un corban, su corban, fue aceptado, fue exaltado, los cielos, fue sentado, a su diestra, como que no saben, a donde van, bueno, ellos estaban desconcertados, es que Señor, ignoramos, a donde vas, y como podemos, conocer el camino, Yeshua le contestó, yo soy el camino, la verdad, y la vida, nadie viene, a mi Padre, sino, por medio de mí, y aquí le responde, yo voy al Padre, yo voy al Padre, de regreso, y es que ya lo había dicho antes, el problema es de que no lo habían, escuchado, solamente lo, oyeron, y les entró, por un oído, y les salió por el otro, como decimos aquí en México, pero no, escucharon, que va al Padre, va de regreso, hacia arriba, nadie, viene al Padre, es decir, a donde voy, dice Mashiach, voy al Padre, de regreso, y como pueden venir, como pueden llegar, yo soy el camino, permanezcan en mí, el que no permanece en mí, dice, nada pueden hacer sin mí, dijo Mashiach, y dice, entonces, yo soy el camino, la verdad de la vida, voy al Padre, voy al Padre, y solamente pueden llegar al Padre, por medio de mí, permaneciendo en Mashiach, es que podemos llegar al Padre, siete, si ustedes me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora, lo conocen, y lo han visto, si ustedes me conocieran, también conocerían a mi Padre, vamos a ver, en otras versiones, dice en otra versión, si ustedes me conocen, a mí también, también conocerán a mi Padre, y desde ahora, lo conocen, porque lo están viendo, y aquí vienen los teólogos, verdad, ay mira, ya ves, entonces él es, ahí está, él es Dios, y entonces viene el católico, claro, pues, si antes estaba prohibido la imagen, y dice, a ninguna figura habéis visto, y ahora, ya estamos viendo al Padre, pues vamos a dibujarlo, entonces se ponen a dibujar ahí, a Cristos, a Jesúses, verdad, rubios, blancos, así, escandinavos, suecos, ingleses, romanos, italianos, etcétera, y cada quien lo dibuja como quiere, y dice, ay pues ese es el Padre, Él es Dios, dice la gente, otra vez, el problema, de no comprender, los hebraísmos, el problema, de no comprender, las expresiones hebraicas, vuelvo a leer, si ustedes me conocen a mí, se dan cuenta, conocimiento, saben, qué es lo que dice, qué es lo que hace, cómo lo hace, cómo piensa, dice, entonces también van a entender a mi Padre, y desde ahora lo conocen, porque lo están viendo, qué quiere decir, es la imagen, fetichista, o es lo que están escuchando, de la revelación, respecto al Padre, quién es el Padre, a dónde está, verdad, en dónde mora, y qué hay para nosotros allá arriba, tanto así, que ni siquiera Shaul, se atreve a pronunciar, algo respecto a la imagen, otra vez, como lo citamos hace rato, en la carta a Timoteo, y Juan mismo también lo dijo, el ojimna, él le ha visto, el hijo le ha mostrado, y como lo dice Shaul a Timoteo, este, el eterno habita en luz inaccesible, en donde nadie le puede ver, ningún hombre le ha visto, entonces, si los apóstoles dicen, que nadie le ha visto, y nadie le puede ver, y Shaul dice, que nadie le puede ver, y nadie le ha visto, que es lo que está diciendo, entonces aquí Yeshua, una vez más, conocimiento, de saber, quién, y cómo es él, no de una imagen fetichista, porque el mandamiento continúa, hasta el día de hoy, no te vas a hacer imagen, de nada que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, de ningún varón, dice la Torah, ni de ninguna hembra, ni de ningún pez, ni cruz, ni hexagramas, ni nada, dice, porque nada viste, en el día que, que me apareció en el monte, de esta manera, entendemos que, el mandamiento continúa, y lo que hay que entender aquí, es la expresión, de, en ese momento, ahora, por otro lado, aquí Yeshua dice, dice, desde ahora lo conocen, porque ya lo están viendo, como desde ahora, pues, ha estado tres años con ellos, se supone que es el tercer año, cuando él muere, entonces, como ahora, si ya antes ya lo han visto, otra vez, en el momento que ya van a ver, la revelación, finalmente, concluida en el Mesías, a partir de ese momento, a partir del momento, que va a ocurrir todas las cosas, y, dice entonces, voy a leer otra versión, Yeshua le dijo, he estado con ustedes, todo este tiempo, y no me han conocido, Felipe, el que me ve a mí, ha visto al Padre, como pues, dices tú, muéstranos al Padre, porque, en el 8, le dice Felipe, le contestó, muéstranos al Padre, y nos basta, Señor nuestro, ¿se dan cuenta? Muéstranos al Padre, ¿por qué no le dijeron, ah, sí, ya te vi, tú eres la imagen, tú eres Dios? no le dijo eso, le dijo, no, muéstranos al Padre, y es cuando Yeshua le responde, he estado con ustedes, todo este tiempo, y no me has conocido, Felipe, el que me ve a mí, ha visto al Padre, como pues, dices tú, muéstranos al Padre, no crees que, yo estoy en mi Padre, y mi Padre en mí, las palabras que yo hablo, no las hablo, por cuenta propia, sino que mi Padre, que mora en mí, Él realiza estas obras, y aquí me da todavía, mejor entendido, para no entrar, en, la descontextualización, teológica, de nada más citar, esta parte donde dice, este, no crees que yo estoy en mi Padre, y mi Padre en mí, y ya, con eso ya, se toman como que, ahí está, Él es el Padre, no, vamos a seguir leyendo, las palabras que yo hablo, no las hablo, por cuenta propia, sino que mi Padre, que muere en mí, Él realiza las obras, es decir, Yeshua está diciendo, yo soy como un espejo, quieres conocer al Padre, quieres saber, cómo es el Padre, quieres conocer, cómo es el Padre, conóceme a mí, yo soy un reflejo de Él, todo lo que yo hablo, no es mío, dice Yeshua, no es mío, verdad, ahora sí que como lo hemos dicho antes, verdad, este, este, Él no era independiente, ajá, Él no tenía soberanía, Yeshua no tenía soberanía, Él estaba sujeto al Padre, y todo lo que el Padre le ordenaba hablar, Él hablaba, todo lo que le ordenaba hacer, Él hacía, entonces simplemente, lo que Yeshua está diciendo es, el Padre se manifiesta en mí, todo lo que Él quiere hacer, lo hace por medio de mí, así, lo puedes conocer, así, lo puedes conocer, aquí hay otro texto, Juan 5, 19, que ya lo hemos estudiado antes, también, por eso Yeshua respondió, les decía, en verdad, en verdad, os digo que el Hijo, no puede hacer nada, por su cuenta, ahí está, no tiene soberanía, sino lo que ve hacer al Padre, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo, de igual manera, ahí está, Juan 3, 16, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, ahí está otra vez, diciendo que Él es menor, Juan 12, 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado, el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir, y lo que he de hablar, ahí está, entonces, muy sencillo, muy sencillo, no hay que leerlo desde la forma occidental, sino entenderlo desde la forma hebraica, cuando Yeshua hace todas las cosas, habla, y actúa, es simplemente, lo que el Padre le ordena hacer, de esta manera, es que nos da a conocer a su Padre, y por eso, aunque el Eterno es inaccesible, fíjense nada más, habita en luz inaccesible, es Ruach, no se puede ver, porque no tiene figura, entonces podemos conocerlo, por medio de Yeshua, entonces Yeshua, es el que, manifiesta al Padre, y todo este tiempo, entonces, que Él ha estado con sus discípulos, Él está diciendo, conozcan al Padre, porque Él es el que está actuando en mí, 11, crean que yo estoy en mi Padre, y mi Padre en mí, y si no, crean al menos por las obras, se dan cuenta, y esto podrían decir, y bueno, es muy abstracto, es muy subjetivo, como, verdad, creer, que Él está en el Padre, y el Padre está en Él, es decir, hay unidad, están pensando lo mismo, bueno, si no lo logran entender, dice, entonces al menos, crean por las obras, y esto es, por todo lo que hacía, el Mesías, de hecho, la, la, la gran mayoría, de los israelitas, se acuerdan, estaban diciendo, que sobre el Mesías, Él es el profeta, que el Eterno, iba a enviar, Él es el ungido, Él es el Rey de Israel, se acuerdan, incluso, algunos decían, bueno, Nicodemo mismo lo dijo, es que nadie puede hacer las obras, que tú haces, si el ojim no está, que dice, en Él, aunque, ya sabemos que nuestras traducciones, ahí, tienen ahí, un plumazo del monje, verdad, y que le ponen las palabras, que ellos quieren, cuando quieren, como el famoso, yo soy, en vez de ego y mí, verdad, yo soy, le ponen, en mayúsculas, y, y aquel hombre que sanó, y que le preguntan, eres tú, le dice, sí, yo soy, la misma expresión, ego y mí, entonces ya le ponen en minúsculas, aquí vemos otro problema, también, en las traducciones, verdad, porque, por un lado, aquí dice, el padre está en mí, y cuando Nicodemo dice, es que nadie puede hacer las obras, si el padre no está con él, ahí también debieron traducirla de la misma forma, si el padre no está en él, si el ojim no está en él, se dan cuenta, pero la expresión es la misma, es que nadie puede hacer las obras, que tú haces, si el padre no está en él, cuando Yeshua dijo, el padre está en mí, y yo en él, quiere decir, están en plena comunión, el padre con el hijo, y el padre está diciendo, hace esto, y él lo hace, y por eso Nicodemo entiende, fíjense, Nicodemo entiende mucho mejor, por supuesto, por dentro de su contexto, que los teólogos, que no entendieron nada, y entonces le pusieron, en sus versiones, en sus traducciones, cada quien lo que quisieron, para dar a entender, lo que ellos querían, pero, no es de que esté en él, porque fuese el ojim, sino, más bien, se manifiesta, se manifiesta, en Yeshua, para que haga la voluntad del padre, y esta expresión, una vez más, tenemos que entenderla, como lo dijo Nicodemo, ¿verdad? Crean, que yo estoy en comunión, con mi padre, y mi padre está en comunión, con mí, Juan 14, 11, vamos a entenderla así, así como lo dijo Nicodemo, sabemos, que nadie puede hacer las cosas, si el ojim no está en él, o está con él, si no está en comunión, con él, Juan 14, 11, crean, que yo estoy en comunión, con mi padre, y mi padre está en comunión, conmigo, esa sería, lo que creo, la mejor comprensión, es más, vamos a ver, lo que dice, en la Biblia, el lenguaje sencillo, el lenguaje sencillo, dice, crean, creanme, cuando les digo, que mi padre y yo, somos uno, vean, y si no, al menos, crean en mí, por lo que hago, bueno, esta versión, ser uno, en el contexto, de la Biblia, pues también está bien, estar en unidad, estar en comunión, el problema, es de que vienen, los teólogos, y dicen, ah bueno, es que es uno, es el único, nada más que está dividido, en dos, y ahí viene luego, lo de, verdad, este, las tres manifestaciones, y todas aquellas cosas, verdad, la teología, ya saben, bueno, vamos a continuar, y, verso 12, de cierto, de cierto, les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también, las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al padre, y lo que pidan en mi nombre, les concederé, para que el padre, sea exaltado, en su hijo, si me piden, en mi nombre, yo les concederé, si me aman, guarden mis mandamientos, ¿qué significa todo esto ahora? Número uno, vamos a comenzar, con lo de, en esta última parte, de cierto, de cierto, les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también, las hará, y mayores que estas, hará, porque yo voy al padre, el que cree en mí, las obras que yo hago, y este texto, está relacionado también, a aquellos que iban a creer, que Yeshua mismo dijo, que iban a hacer, obras más grandes, ¿verdad? Y, ciertamente lo vemos, en la época del primer siglo, vemos como los que creyeron en él, manifestaban los mismos dones, ¿verdad? Los mismos milagros, sanidad, y estaba entre ellos, y, pero obviamente, también hemos hablado, del proceso profético, que es manifestado, en aquella época, la lluvia, lo que se conoce, como la lluvia tardía, acuérdense que hablamos, de la lluvia temprana, en el monte Sinai, la lluvia tardía, cuando viene el Mesías, pero después, en el tiempo agrícola, de estos dos mil años, hablando de un ciclo agrícola, esa lluvia tan fuerte, empieza a disminuir, hasta que queda solamente, el rocío de la mañana, entonces, porque a veces se ha preguntado, bueno, ¿por qué hoy, no se aplica lo mismo, que en el primer siglo? ¿verdad? De aquellos, que creyeron en él, y que hacían, incluso mayores obras, que él, hasta resucitaban muertos, sanaban, ¿verdad? Hacían que descendiese un ángel, y que temblara la tierra, y que se abrieran, las, las, este, las, las cadenas, y los, y las celdas, de las, de la cárcel, y, ¿por qué hoy no? Porque hay que entender entonces, que el, el momento de la lluvia, en aquella época, era, mayor, eh, manifestación, pero en el momento, que empieza a ascender la lluvia, finalmente queda nada más, un remanente para todas las naciones, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, que tampoco estemos impedidos, sino que hoy día, también podemos actuar, en el nombre de él, y ciertamente, hemos visto milagros, yo creo que cada quien ha experimentado, esos milagros, no necesariamente los mismos, pero yo creo que si hemos visto grandes cosas, apenas recientemente, que hablamos, en Shavuot, sobre, eh, frutos de labios, que exaltan su nombre, estuvimos manifestando, ¿verdad? en Shavuot, las maravillas, que el eterno, ha hecho en nosotros, y esos son milagros grandes, también, y grandes cosas, hemos hecho, ¿verdad? en su autoridad, ahora, vamos a la siguiente parte, dice, lo que pidan en mi nombre, les concederé, para que el padre, sea exaltado en su hijo, si me piden en mi nombre, yo lo concederé, o si piden en mi nombre, yo los concederé, aquí hay que ir al verso, quince, eh, verso catorce, 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 yo haré todo lo que ustedes me piden, dice otra versión, si algo piden en mi nombre, yo lo haré, si algo piden en mi nombre, yo lo haré, aquí vamos a ver, las versiones, a ver como dicen sus versiones, ok, porque, siempre aquí hay una pregunta, y es que la teología, cuando oran, dicen que pueden orar, orarle a Yeshua, o a orar al Espíritu Santo, incluso, hemos conocido gente, verdad, que ya no saben, ni a quien le está orando, o como creen en la, en la teología romana, en la Trinidad, pues dicen que le pueden orar a todos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, entonces está todo ahí, un enredo, de entrada, sabemos que Yeshua, ordenó que, cuando oren, oren así, Padre nuestro, que estás en los cielos, verdad, Avinu Sheva Shammai, nuestro Padre, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, y bueno, viene toda la oración, esa es la oración modelo, que se conoce, ahí nos dice, cuando oren, oren así, Yeshua, verdad, pedimos, no, siempre al Padre, que viene ahora, lo que viene ahora, es simplemente, todo aquello que pidan al Padre, mientras estén bajo mi autoridad, y otra vez vamos a regresar, el asunto del nombre, como lo mencionamos en Shabbat pasado, y en otras ocasiones, lamentablemente, la teología, influenciada, por el iluminismo, verdad, del siglo XVII, y XVIII, especialmente el siglo XVIII, cuando vienen los nuevos teólogos, y empiezan a ver, la interpretación, empiezan a creer que esto es magia, y el hecho de mencionar un nombre, es como si fuera la varita mágica, en el nombre de, y ahí, se aparece, o viene el milagro, entonces empiezan a enseñar, las nuevas escuelas teológicas, que en el nombre de, y viene el movimiento carismático, que es mencionar un nombre, para que entonces, surja la magia, verdad, es que es Harry Potter, o que cosa es esto, para nada, no es Harry Potter, no es la varita mágica, en el contexto hebreo, el nombre de, quiere decir, bajo mi autoridad, el que esté sujeto a mi autoridad, el que me siga a mí, el que, esté conmigo, entonces, el que esté conmigo, y pida al Padre, entonces, se le va a conceder, y ahí nos quitamos, de muchos problemas teológicos, con, apenas estábamos hablando, con un hermano, verdad, que, que el sistema, donde él creció también, que los mandaban a bautizar, en el nombre de la Trinidad, y como si fuese, la expresión, mágica, y yo te bautizo, en el nombre, y en el nombre, y en el nombre, y así, ya, pum, tarán, apareció la nueva criatura, y nada que ver, si, resulta que es lo mismo, y hasta peor, eso no es magia, eso, eso no tiene nada que ver, con, con, verdad, no, que es lo que dice la escritura, vayan y purifíquenlo, bajo mi autoridad, sumergidos, en mi autoridad, es decir, porque el Mesías lo ordenó, se hace la Tevilá, no necesidad de mencionar, un nombre mágico, ni nada que parezca, como si fuera algo mágico, de esta manera, otra vez, cuando vamos al texto, Juan 14, 3 y 14, lo que pidan en mi nombre, se les va a conceder, para el que Padre sea exaltado en su Hijo, quiere decir, fíjense nada más, para que el Padre, sea exaltado en su Hijo, esto está mucho más claro, por ejemplo, por ejemplo, un Padre de Familia, que tiene un Hijo, que ha ganado respeto, que ha ganado fama, ¿verdad?, reconocimiento, y entonces la gente allá afuera, empieza a decir, oye, este, mira que, gracias, porque tu Hijo me ayudó en esto, oye, gracias, porque tu Hijo hizo esto, oye, tu Hijo es muy hábil, ha hecho esto, oye, tu Hijo fue muy valiente, rescató a tal cosa, esa persona, oye, tu Hijo, este, y así, ¿cómo se va a sentir el Padre?, exaltado, se va a sentir contento, wow, mi Hijo, mi Hijo, mi Hijo me hace quedar bien allá afuera, mi Hijo me hace quedar, bien con todos, es, es, es este, ejemplo, para mi casa, para mi reputación, se siente feliz, que Padre no le gustaría eso, oye, tu Hijo es ejemplar, mira, se portó así, mira, me ayudó en esto, mira, es educado, mira, es atento, mira, hace, mira, va, mira, viene, se dan cuenta, que quiere decir esto, cuando el Padre, nos ve aquí abajo, el fruto de una vida digna, porque así lo enseñó Yeshua, porque Yeshua dijo, voy al Padre, y nadie va al Padre, sino por mi, pero tengan que, guarden los mandamientos, anden en santidad, y nosotros andamos así, y todo lo que hacemos, lo hacemos bajo su autoridad, que va a hacer el Padre, ah, me siento feliz, cuantos hijos aquí, verdad, este, eh, ahora si que, con el respaldo, de mi hijo, de Yeshua, así es cuando, el Padre se siente exaltado, ajá, dice Luis Rivera, bam bam, el hijo de Pedro, le dice, Pedro pica piedra, ahí está, verdad, algo muy ilustrativo, para los niños, entonces, y por qué digo esto, vean lo que dice más adelante, en el siguiente verso dice, y si me aman, guarden mis mandamientos, vean como está todo conectado, el Mesías, es el camino, verdad y vida, el Mesías, es el que nos enseña, que él está en unidad, con su Padre, y cuando nosotros, por medio de él, vamos al Padre, nos, nos, tenemos comunión con él, y andamos en los mandamientos, y andamos bajo su autoridad, entonces, el Padre, está feliz, voy a volver a leer esta parte, este, verso 13, y lo que pidan, bajo mi autoridad, se los voy a conceder, para que el Padre, sea exaltado, en su hijo, obviamente, ya sabemos, el texto, tiene que ver con, todo aquello, que le pidamos al Padre, bajo su autoridad, va a ser concedido, acuérdense, que las versiones, aquí han cambiado, y así como que yo, se los voy a conceder, no es de que Yeshua, se lo conceda, porque todo es lo que el Padre concede, lo que pasa aquí es, la autoridad, o el camino por el cual va, tiene aceptación, ¿por qué? porque el hijo tiene aceptación, y entonces, si nosotros permanecemos en el hijo, que es Mashiach, la vid verdadera, entonces, el Padre, va a ser exaltado, y va a estar feliz, por los frutos, que el Mesías, esté dando, y vamos, a esta parte entonces, si me aman, guarden mis mandamientos, así es, como Juan 5.3, primera de Juan 5.3, también viene, porque ese es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, no son gravosos, Juan 15.10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado, los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor, si me aman, guarden mis mandamientos, y aquí, un texto, verdad, que, para todos aquellos, que les gusta, nada más sacar, algunos pocos versículos, se les va encima, a todo el mundo, aquellos que dicen, que, nada más es el amor, el sentimiento, ay, es que, ay, yo lo amo, ay, siento bonito, levanto mis brazos, y ay, este, ay, yo amo, yo amo, y creen que eso es amor, no, el concepto hebraico, del amor es, acción, si me aman, guarden los mandamientos, o guarden mis mandamientos, ahora, por otro lado, hay teólogos que dicen, bueno, aquí no está hablando, los mandamientos del eterno, aquí está hablando, de los mandamientos, que dio el Mesías, ¿cuáles mandamientos, dio el Mesías? Ninguno, apenas acabamos de ver, que dice, un mandamiento, nuevo les doy, y no tenía nada que ver, con agregar nada, a la Torah, simplemente, ampliar el mandamiento, de amor al prójimo, amando, a la familia, de la fe, eh, pero, que quiere decir, pues, que los mandamientos, siguen vigentes, porque el enseñó mandamientos, como ya hemos estudiado, el Brihadashah, y vamos a la instrucción, el enseñó restitución, el enseñó justicia, él enseñó equidad, él enseñó, este, moral, también, ética, amor al prójimo, misericordia, todo eso es Torah, ahora, por otro lado, la gran contradicción, la gran contradicción, vienen los teólogos, viene el sistema, y dice, ah, si le amamos a él, y guardamos los mandamientos de él, y se les olvida totalmente, que acaban de decir, que él es Dios, verdad, la teología dice, bueno, él es Dios, entonces, si él es Dios, en la lógica de ellos, si él es Dios, entonces, él dio los mandamientos a Moisés, verdad, que quiere decir, que finalmente, si ellos creen, que él es Dios, y él dio mandamientos a Moisés, y él estuvo, en el monte Senaí, y acá dice, si me aman, guardan mis mandamientos, entonces, se refiere también a los mismos, es decir, ellos mismos, se caen en contradicción, la teología, de esta manera, no pueden escapar, de ninguna de las formas, al final de cuentas, Yeshua, guardó los mandamientos, y los mandamientos del Padre, los enseñó, entonces, cuando dice, si me aman, guarden mis mandamientos, no quiere decir, que solamente, lo que él estaba instaurando nuevo, porque no instauró nada nuevo, sino simplemente, enseñó bajo la Torah, instruyó bajo la Torah, y en este caso, y en este caso, si hay nuevos mandamientos, o hay nueva instrucción, o hay una revelación, más bien, que es nueva, es que, el santuario verdadero, la presencia divina, la promesa de, llevarnos al Padre, entonces, esto es lo que hay que creer, de esta manera, entonces, por ejemplo, algunos dicen, bueno, solamente son los mandamientos de él, solamente son los mandamientos de él, los que hay que guardar, pero al final de cuentas, ni siquiera, lo que él enseñó, guardan, porque, están esperando un templo físico, por ejemplo, entonces, hay una serie de contradicciones, y una serie de descontextualización, de los textos, que no tienen una línea coherente, hay insanidad mental, todo tiene que tener coherencia, mandamientos, con lo que, cumple Yeshua, y lo que enseña Yeshua, y lo que complementa, y todo tiene que ser coherente, no tiene por qué ser, hay unos ya no, este sí, y el otro ya no, y lo otro lo que dicen los hombres, y lo otro lo que dice la teología, es un gran problema, es un gran problema, pero, no puede escapar nada, cuando, ponemos todo coherente, y decimos, bueno, él anduvo en obediencia, él enseñó los mismos mandamientos, los aplicó, y sus principios, y al final, él dice, si me aman, guarden mis mandamientos, vimos también, en primera de Juan, que Juan, enfatiza, los mandamientos, de Elohim, mandamientos, del Todopoderoso, de esta manera, el padre también, está feliz, cuando ve, hijos, que vuelven, de la desobediencia, los mandamientos, a la obediencia, y andan, como el Mesías, y vean el 16, y yo voy a interceder, ante mi padre, y él les va a dar, otro intercesor, u otro ayudador, para que esté, que dice, para siempre con ustedes, el Ruach Haemet, el aliento de verdad, a quien el mundo, no puede recibir, porque no lo ha visto, ni lo ha conocido, pero ustedes lo conocen, porque habita, habita, ya dice, ya habita con ustedes, y está con ustedes, que quiere decir, que en el momento, que el Mesías viene, ese Ruach Haemet, viene también, y está ahí, ya presente, lo único, que iba a pasar, en Shavua, desde que ellos, iban a ser revestidos, del Ruach HaKodesh, y bueno, de que se habla, aquí, bueno, se habla, de, el Ruach HaKodesh, el ayudador, es decir, el Mesías, se acerca, para traer la presencia divina, y está en él, la presencia divina, obviamente, el Eterno, no deja su morada, que, que es, como lo hemos estudiado, el año pasado, en la serie, de, de, de Pesach, verdad, este, para Shavuot, y fue el año pasado, donde hablamos específicamente, del Ruach HaKodesh, que es, porque el Eterno es Ruach, y él está en su trono, y él habita para siempre, verdad, pero, él extiende, por supuesto, su presencia, en toda su creación, pero cuando el ser humano, peca, entonces, el ser humano, se excluye, de la presencia, y cae, en un hoyo de oscuridad, de tinieblas, podríamos decirlo, cae, en un, hoyo de tinieblas, y se excluye, entonces, la, pero la presencia divina, está ahí, solamente, que el hombre, se excluye, de la presencia divina, cae, en un hueco, oscuro de tinieblas, de esta manera, cuando Yeshua viene, entonces, abre, verdad, este, una entrada, para acercar, la presencia divina, piensen, en un gráfico, piensen por un momento, en un gráfico, una habitación, de luz, y de pronto, una pequeña partícula, que se hace tinieblas, la humanidad, pecando, entonces, tiene que venir alguien, para abrir, esa partícula, e introducir la luz, y entonces, viene la luz a este mundo, pero Yeshua dice, regreso al Padre, la luz está conmigo, voy al Padre, dice, pero no los voy a dejar, en tinieblas, entonces, que es lo que voy a hacer, cuando regrese al Padre, el Padre, va a cumplir su promesa, de que, esta, puerta, quede abierta, y la presencia divina, permanezca, en aquellos, que quieran recibir la luz, no sé, si me expliqué, igual, como si estuviéramos, en una burbuja, oscura, y alguien hace, una abertura, y entra la luz, porque la humanidad, ha caído en tinieblas, pero cuando alguien, hace una abertura, entonces viene la luz, es el Mesías, pero el Mesías dice, vuelvo al Padre, dice, pero no voy a dejarlos, en tinieblas, voy a dejar esa, abertura, para que, la luz, del Ruajaco, de la presencia divina, se acerque, una vez más, ya no hay, ese impedimento, que el hombre creó, por su transgresión, de esta forma, verdad, este, entendemos, que, este ayudador, el aliento, de verdad, es el eterno, simplemente, que, vuelve a acercarse, a la humanidad, cuando la humanidad, le negó, y cayó en una, y cayó en tinieblas, y vuelve a acercarse, a la humanidad, por la obra, que hizo el Mesías, de haber abierto, una puerta, de haber abierto, una puerta, verdad, así es, como dicen aquí, en Bereshit, está escrito, que él, hizo la luz, verdad, vaijior, sea la luz, y fue la luz, pero cuando, el ser humano, peca, cae solo, en un pozo, de tinieblas, y se excluye, de la luz, viene el Mesías, acerca la luz, dice, me voy, se va la luz, pero dice, pero el Padre, ha prometido, que, entrará a la luz, y entonces, la presencia divina, por eso, está entre nosotros, aunque el mundo, sigue viviendo, en tinieblas, para quien es la luz, dice Yeshua, para aquel que cree, y para aquel, que espera, para aquel, que vuelve, de las tinieblas, y viene la luz, del Todopoderoso, aunque, dice Juan también, que muchos, amaron las tinieblas, y permanecen en las tinieblas, y no quieren venir, a la luz, para que sus obras, no sean conocidas, pero aquellos, que venimos a la luz, entonces, andamos en luz, andamos en el Ruach HaKodesh, y así de sencillo, verdad, no es, aquello, de que, el Padre está arriba, luego baja, y luego sube otra vez, y luego viene en forma de espíritu, y es un diostrino, y todas esas cosas, eso ya, es un problema teológico, es un problema teológico, simplemente, entendemos, que es el Mesías, que viene a romper, las tinieblas, para introducir la luz, y aunque él se va, esa entrada, queda abierta, para que la luz, siga permaneciendo, permanentemente, aquí dice, Yeshua, vean, otra vez, vamos a regresar, al verso que dice, para que, esté, para siempre, con ustedes, para que no se aparte, esa presencia divina, ahí está, 17, el ruaj, de la verdad, a quien el mundo, no puede recibir, porque no lo ha visto, ni lo ha conocido, pero ustedes lo conocen, porque habita con ustedes, y está, con ustedes, ahí está, aquí vemos, Juan 14, 16, yo intercederé, ante mi padre, y él les dará, otro ayudador, para que esté, para siempre con ustedes, Juan 14, 26, 12, 46, yo he venido al mundo, dice, a cada hombre, como luz, para que todo aquel, que cree, que depende, que confíe, permanezca, en mí, no permanezca, en las tinieblas, ahí está, también, el texto, el que cree, no permanezca, en tinieblas, se dan cuenta, otra vez, Adán y Jaba, y su descendencia, cayeron en tinieblas, pero el que cree, en la luz que vino, entonces, va a permanecer, en esa luz, que el Mesías, vino a acercar, que aunque él regresó, dejó una puerta abierta, para que la luz, entre, en esta habitación, de tinieblas, que es este mundo, pero los que quieran andar en luz, andemos en luz, en revelación, en obediencia, en santidad, ahí está, bueno, Juan 16, 7, también, pero yo os digo, la verdad, os conviene, que yo me vaya, porque si no me voy, el ayudador, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, y ahí está otra vez, es lo mismo, 18, vean otra vez, aquí lo pone, en una expresión diferente, no los voy a dejar huérfanos, sino que dentro de poco, vendré a ustedes, y el mundo no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán, en aquel día, comprenderán, que yo estoy, en mi padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes, el que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi padre, y yo lo amaré, y me manifestaré, en él, otra vez, no los voy a dejar huérfanos, que quiere decir, aunque él se iba a ausentar, no se iban a quedar solos, porque se iba a manifestar, otra vez, iba a resurgir, del Sheol, porque iba a estar ausente, por tres días, y tres noches, iba a resurgir del Sheol, y iba a volver a aparecer, y entonces, dice, en aquel día, comprenderán, que yo estoy, en mi padre, quiere decir, otra vez, yo estoy en comunión, con mi padre, y además, ustedes están en comunión, en mí, y yo estoy en comunión, con ustedes, se dan cuenta, este texto, si lo leemos, como lo leen los teólogos, los textos anteriores, podremos decir, wow, aquí ya no es una trinidad, y aquí es una cuarta unidad, o una, como se puede decir, todos los que seamos, n unidad de veces, todos con todos, everybody knows, dice aquí, no sé, multiplicidad, ya somos una, poli unidad, eso yo creo que poli unidad, es lo correcto, millón y trinidad, dice, venía el millón y trinidad, entonces, ya somos todos, entre todos, todos de todos, multimillon y trinidad, bueno, trinidad ya, todavía sigue quedando ahí, el dogma, pero, aquí lo que Yeshua expresa, finalmente, entonces, es, el entendimiento correcto, estar en comunión, me voy a ausentar, por un momento, pero voy a regresar, es decir, el momento de la resurrección, en ese día, ustedes van a comprender, que yo estoy en unidad, o en comunión, con mi padre, pero también van a comprender, verso 20, estoy en el 20, estoy desglosándolo, pero también van a comprender, que ustedes están, en comunión conmigo, y también van a comprender, que yo estoy en comunión, con ustedes, se dan cuenta, al final de cuentas, Ejad, Ejad, en unidad, en unidad, dice el proverbio, no pueden caminar, dos juntos, y no están de acuerdo, pero si están de acuerdo, caminan juntos, Yeshua, camina con el padre, porque están de acuerdo, pero en el momento, que es levantado, de los muertos, y sabemos, que está con él, y nosotros, nos unimos a él, entonces nosotros somos, entonces caminamos con Yeshua, y somos uno en Yeshua, y a la vez somos uno con el padre, y el padre es uno con nosotros, a través del Ruach HaKodesh, y todos somos uno, y todos somos uno, poliunidad, y esto no significa, polidioses, sino que, todos estamos en la misma unidad, a través del Ruach HaKodesh, aquí es más sencillo de entender, y ya entonces nos salimos, los de la onda de la Trinidad, o la vinidad, o la triunidad, o todas las, esas unidades, que no tienen nada que ver, está hablando, de esa comunión, que finalmente el padre, quiere, con su creación, cuando su creación, reconoce, y viene a él, a través del camino, verdad y vida, que es Yeshua, para que entonces, dice Yeshua, también lo vamos a ver, vendré, vendremos, y moraremos, en aquel que crea, y en aquel que esté esperando, esté confiado, ¿se dan cuenta? Entonces bueno, esto simplemente, para poder, este, entender que, no hay confusión, sino solamente dogmas, ahí atravesados, pero Yeshua, estaba hablando, finalmente, del propósito, que el padre quería, que es, tener comunión, con los suyos, y todos, el número, que llegamos, llegásemos a ser, seamos uno, verdad, con el padre, y con el Mashiach, a través del Ruach, ajá, este, ok, aquí Luis, también pone un ejemplo, mi hijo, dice, mi padre, me dio autoridad, aquí, en esta empresa, así que, hagan todo, en mi nombre, yo soy el jefe, hoy, aquí, aquí está, otra forma, de entenderlo, sigue diciendo, y vean, además, en aquel día, van a comprender, que yo soy mi padre, otra vez, en comunión, ustedes en comunión, conmigo, y yo en comunión, con ustedes, verso 21, otra vez, el que tiene, mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado, por mi padre, y yo le amaré, y me manifestaré, a él, que interesante, a ver, la teología, dice, que ya, nada importa, más que creer, tener fe, ya es suficiente, e incluso, que ya no más con creer, salvo siempre salvos, va, recientemente, estaban publicando, un video, de unos teólogos, hiper, pero hiper calvinistas, que estaban hablando, del suicidio, y unas aberraciones, que estaban, dice, una sarta de barbaridades, que estaban hablando ahí, teológicamente, de que si un creyente, verdad, este, llega a entristecerse, de tal manera, que llega a deprimirse, y piensa en el suicidio, incluso, se suicida, dice, no hay ningún problema, ya es salvo, porque salvo, siempre es salvo, así que, aún con todo eso, no le pasa nada, se imaginan, las barbaridades, que están diciendo, estos individuos, y eso es el, es el hiper calvinismo, ahí nuestro hermano Jeffrey, también lo estuvo compartiendo, estuvo poniendo unas, unas, este, unos, entendimientos, verdad, de, 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 de esta, yo no podría decir lógica, de esta ilógica, este, teología, para que piensen un momento, toda esa gente que cree que, que los pecados de ayer, de hoy, y de mañana, y de pasado, y de todos los pecados del futuro, ya están todos perdonados, así que puedes vivir como quieras, al cabo que ya está todo perdonado, y eres salvo, siempre es salvo, incluso si te tiras un, balazo en la cabeza, no importa, porque ya, aunque atentaste contra tu propia vida, verdad, imagínense, el mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es decir, primero a tu te amas, es el mandamiento, para que ames así a tu prójimo, es decir, para poder amar al prójimo, tienes que saber como amarte a ti, pero alguien que se tira un balazo, o se ahorca, ni siquiera se ha amado a sí mismo, no puede entender, el amor, entonces, como, como, y como iba a poder amar a los demás, de esta manera, empiezan, este, los cuestionamientos, verdad, como esta gente puede decir, verdad, que no importa, que guarde ese mandamiento, de amarse a sí mismo, la vida que ha recibido el eterno, y se puede pegar un tiro, porque cayó en la depresión, y no importa, ya es salvo, nomás porque hizo la oración de fe, eso es totalmente insano también, porque primero entramos con el primer razonamiento, y por eso les decía, ahí, su hermano Jeffrey, puso ahí una serie de razonamientos, como un creyente puede caer en depresión, háganme el favor, de tal manera que llegue a pensar en el suicidio, ¿cómo es eso? si el creyente en Mashiach, ha vencido, y es pleno en su mente, y en su corazón, verdad, es pleno en su mente, y en su corazón, y hay shalom, y hay esperanza, y aunque venga tribulación, ¿qué dice la escritura? no viene ninguna tribulación, que nadie pueda soportar, sino toda aquella, que cada uno pueda soportar, y no hay prueba, que tenga que ser evitada, porque cada uno, somos probados de diferente forma, pero el eterno, no nos va a llevar a ninguna prueba, y menos nos va a dejar en la debilidad, de llegar a la depresión, para darnos un tiro en la cabeza, ¿qué creyente puede hacer eso? exactamente, es una mentira satánica, eso que están diciendo esos teólogos, incitando a que la gente, no solamente pueda, este, suicidarse, sino que pueda hacer cualquier tipo de pecado, y digan, ah, no hay problema, al cabo ya están todos perdonados, como ya están perdonados los pecados del futuro, ah, pues, puedo ir y robarle algo, ay, ya, ya fue perdonado, así que, pues ya como ya está perdonado, pues ya no hay ningún problema, no tiene ningún efecto, mentiras satánicas, totalmente, ¿verdad? y es que de Satanás, no puede venir otra cosa, más que mentiras, entonces, ¿qué es lo que está enseñando aquí Yeshua? el que permanece en Yeshua, fíjense nada más, el que permanece en Yeshua, Yeshua permanece en amor, y en el amor no hay temor, no hay depresión, no hay nada de esas cosas, cualquier dificultad en el amor verdadero de Mashiach, es superior a cualquier dificultad, y en donde hay ese amor de Mashiach y del Padre, también hay, ¿qué? observanza de mandamientos, otra vez, el que no me ama, dice no guarda mi palabra, y esta palabra que ustedes escuchan, no es mía, sino el Padre, ¿dónde me quedé? espérenme, ya me fui más adelante, 21, ¿verdad? el que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama, ¿se dan cuenta? el que tiene amor, entonces tiene observancia, tiene coherencia en su vida, y el que le ama, será amado por mi Padre, dice yo le voy a amar, y me voy a manifestar en él, otra vez, esa teología dañina, ¿cómo puede decir, de un creyente, que en su depresión, obviamente, yo no sé cómo se va a deprimir un creyente, si se supone que está el amor del Padre, y el amor de Mashiach en él, y anda en amor verdadero, ¿me entienden? es decir, ahí es donde entra lo insano, esta gente está insana mentalmente, o sea, ¿cómo se atreven a decir, que un creyente puede caer en depresión, y después darse un tiro, o sea, ¿qué tipo de creyente es eso? imagínense, estamos todos en el fracaso, entonces, y aquí es donde podemos entender, también, cómo, tiene que vivir el verdadero creyente, así es, como dice Jeffrey, también los homosexuales serían salvos, y es que por eso, el movimiento cristiano hoy día está, este, defendiéndolos, porque dicen, bueno, es que, si creen ellos, si creen de todo corazón, dicen ellos así, si creen de todo corazón, pues ya son salvos, no importa, que al rato se acuesten con, el mismo sexo, o con el animal, ¿verdad? o con, hagan zoofile, todas esas cosas, no importa, al cabo ya, ya todo está apagado, error, igual al delincuente, igual al violador, imagínense, al rato va a ser el pederasta, bueno, todos mis pederastías del futuro, ya están perdonadas, así que, imagínense nada más, toda esta tergiversación, hasta donde puede llegar, ¿no? Nada que ver, es insano todo eso que predican, entonces otra vez, 21, el que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama, otra vez, tiene mis mandamientos, y los guarda, otra vez, si es el Mesías, si por medio del Mesías habló el Padre, si él entregó mandamientos, por medio del Mesías, y por medio del Mesías viene la instrucción, pues tienen que ser los mismos mandamientos, porque el Mesías guardó también los mismos mandamientos, hizo justicia, misericordia, rectitud, equidad, observancia, guardó Shabbat, iba y estaba en las festividades, no solamente las cumplió, sino las cumplió proféticamente, siempre estaba en los momentos del Creador, siempre andaba observando los mandamientos, siempre andaba en santidad, así de sencillo, no puede venir alguien y decir, no, eso ya no tiene nada que ver, y cualquier creyente puede suicidarse, y de todo modo se salvo, error, tiene que tener mandamientos, tiene que andar en ellos, ese es el verdadero que ama, dice, ese es el que me ama, y aquí, volvemos a entender, que la definición de amor, occidentalizada, por el greco latinismo, ha cambiado el sentido correcto, de Ahabá en hebreo, Ahabá es acción, amor, que acciona, y, en la cultura occidental, por el griego, amor simplemente es, ay, siento bonito, ay, siento bonito, y ese es el gran problema, que han enseñado, amar tiene que ver con, andar en los mandamientos, dice, y el que me ama, será amado por mi padre, se dan cuenta, lo mismo, lo mismo que dijimos, del hijo, que afuera es, aplaudido, y el padre se siente feliz, lo mismo, el que anda en los mandamientos, y los guarda, ama al Mesías, y este, va a ser amado, por el padre, y entonces, dice yo le voy a amar, y me voy a manifestar en él, se dan cuenta, bueno, que vemos aquí además, una cosa más, dice, el amor del padre, como vamos a saber, que el amor del padre, está en nosotros, y voy a citar, ahora aquí, a la teología judía, porque la teología judía, sin el Mashiach, presume, tener comunión con el padre, y que el padre, todavía les ama, y otra vez, ni modo, pero vamos a ser, directos, que es lo que la escritura dice, que es lo que Yeshua mismo dice, sin él, nadie puede llegar al padre, es decir, si viene alguien, y dice, no, pues es que, es el pueblo de Dios, es la religión judía, la que tiene la verdad, han permanecido por siempre, están fieles ahí, y son observantes de la Torah, o si, también tienen tradición, pero son muy fieles a la Torah, y entonces todo eso, no necesitan al Mesías, porque ellos llegan al padre, así solos, y así el padre los ama, ¿es correcto eso? También es insano, perdónenme, pero también es insano, porque no hay, algo más, ni otra autoridad, ni otro medio, por el cual el terno, tenga permiso, hacia él, más que a través del Mesías, cualquiera puede decir, no, pues yo soy muy observante, la Torah, yo cumplo todo, y a mí no me interesa el Mesías, yo así llego al padre, y el padre me ama así, perdón, pero no dice eso, la escritura, el padre ama, a aquel, que está bajo su voluntad, y su voluntad, por esos dos mil años, es, solamente, por medio del Mesías, que por supuesto, trae una reacción, a la observancia, de los mandamientos, pero este es un complemento, de lo primero, otra vez, como se ha dicho, una y otra vez, en diferentes lugares, unos creen, que nada más, pueden llegar, por medio del Mesías, y otros creen, que nada más, pueden llegar, por medio de la Torah, pero la escritura, que nos dice aquí, se me aman, y guardan los mandamientos, es decir, igual como dice Apocalipsis, el que tiene el testimonio, de Yeshua, y guarda los mandamientos, las dos columnas, los dos testigos, la palabra escrita, y la palabra viviente, no hay, una sola columna, por la que puedan llegar, por un lado están incompletos, por otro lado están incompletos, por eso, en esta última generación, entendemos esto, y el que tiene oídos, que oiga, es el Mesías, que fue enviado, para hacer el camino al Padre, pero, hacer uso de este camino, demostrando amor, tiene que verse, con la observancia, de los mandamientos, es decir, nadie, que diga, yo le amo, yo le amo, yo le amo, pero ande sin los mandamientos, entonces el Mesías, y el Padre, le puede amar, aquí lo está diciendo Yeshua, el que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama, y ese que me ama, lo va a amar el Padre, y también yo lo voy a amar, y me voy a manifestar en él, así de sencilla, está la fórmula, así de sencilla, está la fórmula, amar a Mashiach, y andar en los mandamientos, es lo que el Padre, ama, punto, así de sencillo, bueno, el verso 22 dice, le dijo Judas, no, el Iscariote, ¿por qué te vas a mostrar? dice, ¿por qué te mostrarás a nosotros, sino al mundo? y aquí, él le viene una pregunta, está escuchando al Mesías, está hablando, ¿verdad? de la revelación, de los lugares celestiales, del amor, de que se va a ausentar, pero que el mundo, no lo va a ver, es decir, los habitantes de la tierra, no lo van a ver, entonces, él entra a la curiosidad, ¿por qué solamente, te vas a mostrar a nosotros, sino al mundo? y entonces, le responde Yeshua, el que me ama, guardando mi palabra, y mi Padre, lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él, ahí está, voy a leer otra versión, verso 14, el lenguaje sencillo, como dice, perdón, verso 23, si alguien me ama, voy a leer, dice, ¿por qué solo te vas a mostrar a nosotros, y no a los demás? si alguien me ama, también me obedece, el Todopoderoso, mi Padre lo va a amar, y vendremos a vivir, con él, se dan cuenta, otra vez, lo mismo, pero lo estoy diciendo, de otra forma, finalmente, ¿quién es el que va, a poder, percibir, al Mesías? ¿quién verdaderamente, le va a ver, al Mesías, como es? no a una figura religiosa, no a una figura religiosa, no a una figura crística, filosófica, no a una figura psicológica, que solamente remueve, las emociones, no a una imagen católica, no a una imagen, etcétera, sino que, aquel que anda, en obediencia, y en el verdadero amor, ¿por qué no te vas a, a manifestar a los demás? ¿qué es lo que está diciendo? porque no, me aman, y porque no, obedecen, pero el que, ama, y el que, obedece, se dan cuenta, va pegada una contra la otra, si me aman, guarda mis mandamientos, el que me ame, también me obedece, entonces, la conclusión es, el todopoderoso, que es mi padre, también lo va a amar, y, y aquí se cumple, finalmente, lo que estudiamos ayer, y lo que comenzamos estudiando hoy, seremos un santuario, ese, será un santuario, vendremos, y moraremos, en él, ahí está, veinticuatro, pero el que no me ama, se dan cuenta, no guarda mi palabra, y esta palabra, que ustedes escuchan, no es mía, sino del padre, que me envió, y aquí viene, otra vez lo mismo, pero, aquí en forma negativa, verdad, pero el que no me ama, no guarda mi palabra, pregunta, 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 y aquí tenemos, que confrontarnos todos, porque, las palabras, del profeta, al cual oír, están vigentes, hasta hoy, y muchos han dejado, de creerla, pregunta, y aquí vamos, otra vez, contra, lo que creen, las multitudes, y se sigue propagando, y se sigue propagando, fíjense nada más, ahí va la pregunta, creer, en una restauración física, de, el pueblo, que se dice ser judío, encabezado, por ya saben quién, y que se quiere ir a la tierra, para levantar un templo, y crear su milenio terrenal, es guardar, guardar la palabra de Yeshua, es guardar, guardar, y mantener, la palabra, de Mashiach, yo creo que todos, podremos coincidir, en decir no, eso no es, guardar la palabra, de Mashiach, fíjense, lo grave, que puede ser esto, y fíjense, la conexión, que tiene con el amor, el amor, que se expresa aquí, no es emocional, sino el amor, es un amor, obediente, como lo hemos aprendido, que quiere decir, el amor obediente, que significa, que cuando yo amo, verdaderamente al Mesías, no tengo por qué creer, ni filosóficamente, ni emocionalmente, por la nostalgia, de una historia, judaica, para tomar una tierra, y crear un templo, y crear un milenio, ¿me entienden?, sería totalmente mentiroso, eso es muy mentiroso, y no soy fiel al Mesías, y soy traicionero, entonces, aquí va, lo que, lo que es importante, para todos, dice Gerardo, que eso es guardar, la palabra, de los Rothschild, y si, eso es guardar, y amar la palabra, del sionismo, guardar, y amar la palabra, del Talmud, guardar, y amar la palabra, de la tradición, o sea, creer en todas esas cosas, guardar, y creer la palabra, de las cosas terrenales, de la gente terrenal, vamos, de las, de la, de la religión, finalmente, esto, se ha convertido, hoy día, esta simple expresión, se ha convertido, hoy día, en el parteaguas, de todos nosotros, en el antes, y el después, ¿verdad?, otra vez, el que no, me ama, entonces, no va a guardar, las palabras, que yo he dicho, y esta palabra, que ustedes escuchan, no es mía, sino del Padre, que me envió, se dan cuenta, regresamos a Juan, 14, 1 y 2, creen en el Ojim, crean en mí, ahí les va, en la casa de mi Padre, hay muchas moradas, voy a preparar lugar, vendré, y os tomaré, para que donde yo estoy, ahí vosotros estéis, estas palabras, que yo hablo, no son mías, sino del Padre, que me envió, pero el que las guarda, el que las escucha, y las guarda, ese me ama, pero el que está guardando, las palabras, de los Rochel, dice aquí, Gerardo, entonces, ama a ese sistema del mundo, ama ese sistema de la tierra, ama ese sistema de la religión, porque guarda las palabras de la religión, en el contexto hebreo, guardar, quiere decir, atesorar, y hacer las suyas, como si fueran una promesa, permanente, por ejemplo, por ejemplo, no sé, un ejemplo X, cuando dijimos, vamos a celebrar, Pesaj en Guadalajara, Beniel, estaba, atesorando, en su corazón, que íbamos a estar allá, cierto, y él estaba, confiado, y estaba seguro, y estaba atesorando, en su corazón, va a estar ahí, guardo tu palabra, la atesoro, y fuimos todos, y estuvimos ahí, los que dijimos, que íbamos a estar, y ahí estuvimos, pero, imagínense que, alguien lo hubiera dicho, alguien lo hubiera dicho, llegara con Beniel, y le hubiera dicho Beniel, oye Beniel, no les creas, no mira, yo voy a ir, y fíjense, es más, vámonos a Puerto Vallarta, y ahí hacemos un Pesaj en la arena, y todo, y entonces Beniel, oye, eso me gusta más, ah, sí, vámonos, oye, está divertido, sí, Pesaj en la playa, verdad, y Puerto Vallarta, y el sol, y todo, verdad, la arena, ¿me entienden? Alguien, ha cambiado, la promesa, y entonces, muchos creyentes, que ya dejaron de ser creyentes, han atesorado en su corazón, otras promesas, y es que entonces, ya están demostrando, que no aman a Yeshua, porque no guardan su palabra, y no guardan la esperanza, y no guardan la promesa, ¿eh? Y aquí, viene el gran problema, verso 24, otra vez, 14, 24, el que no me ama, no va a guardar, lo que yo dije, en Juan, y voy a citarlo así, es más, voy a citarlo, así, conectado con Juan, 14, 2, Juan, 14, 24, el que no me ama, no guarda, mi palabra, que yo dije, en la casa de mi padre, hay muchas moradas, voy a preparar lugar, si no fuera cierto, yo se los hubiera dicho, pero voy a regresar, y los voy a tomar, para conmigo, para que donde yo habito, vosotros habiten, ahí está, y como eso, hay muchos textos, por supuesto, como eso, hay muchas palabras de Yeshua, que hoy día, muchos, por la falta de amor, verdadero y genuino, a Mashiach, y como dijo Shaul, a los corintios, verdad, temo, que la serpiente, como lo hizo con Java, con astucia, cambie, los sentidos, genuinos de ustedes, para creer otras cosas, que no son, aquí va lo fuerte, porque seguimos, haciendo un llamado, y exhortando, las palabras, que dijo Yeshua, son para, atesorarlas, eso es guardar, eso es, para que se queden, en nuestra mente, y nuestro corazón, y nosotros, estemos confiados, en ellas, que si Yeshua dijo, que él es el Cordero de lo Him, que él es el Pesach de lo Him, él es, que si Yeshua dijo, por ejemplo, que él iba a levantar, el verdadero santuario, y que el otro, no iba a quedar piedra, sobre piedra, entonces, atesorar esa palabra, él es, el que levantó, el verdadero santuario, si Yeshua dijo, que el Elías, que habría de venir, era Yohanan, y que ya vino, a atesorar esas palabras, y decir, ya vino, y anunció, la venida del Mesías, pero si yo empiezo, a cambiar, y empiezo a decir, no, no ha venido, o falló esa vez, y tiene que venir otra vez, y no, este, no hay templo ahora, levantado, este, hay que hacer un templo, de piedra, y vamos a Jerusalén, y vamos a Israel, pero si yo empiezo, a decir todas esas cosas, y empiezo a decir, vamos a la tierra, y vamos y subamos, y empiezo a poner, y empiezo a atesorar, en mi corazón, y a enseñar eso, a otras personas, se acabó, el genuino amor, al Mesías, se acabó, y entonces, la serpiente, a Satán, el adversario, ha hecho un buen trabajo, y ha cambiado, la sincera, eh, fidelidad, al Mesías, por, la sincera fidelidad, al sistema de este mundo, que les parece, y yo creo que todos pasamos por esto, todos pasamos por esa crisis, ¿verdad? de empezar a quitar, la esperanza, y las palabras del Mesías, que estaban atesoradas, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, para cambiarlas, removerlas, y, 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 y ahora sí, que me cae ultra, ¿verdad? ponernos en nuestra mente, en nuestro corazón, otras palabras, y atesorar otras cosas, aquí, aquí está el texto, precisamente, 2 Corintios 11, 3, vean, pero temo, le dice Shaul a los Corintios, que como la serpiente, con su astucia, engañó a Javá, vuestros sentidos, sean de alguna manera, extraviados, de la sincera, fidelidad, a Mashiach, esto, es amor, a Javá, en hebreo, que lo dijo Yeshua, aquí lo está expresando, Shaul, como sincera fidelidad, y sincera fidelidad, no es filosófico, es decir, es actuar con sinceridad, y llevar a cabo fidelidad, ser fieles, ¿eh? ¿qué quiere decir esto? que la serpiente, ha actuado, en esta generación, especialmente en la nuestra, y si, ha hecho esto, ¿eh? ha extraviado, a muchos, de la sincera fidelidad, a Mashiach, y les ha quitado, de su corazón, de, de ese, tesoro que tenían, de las palabras de Yeshua, y les han puesto, otras palabras, otra esperanza, ¿eh? les ha puesto, otra realidad, que es una realidad, mentirosa, porque Hasatán, dice, es mentiroso, desde el principio, es asesino, y es mentiroso, y es el padre de mentira, es el padre de la mentira, y ha removido, entonces, esto, en los creyentes, y lo ha sustituido, por otro, está muy claro, Juan 14, 24, regresamos, para concluir esta parte, el que no me ama, entonces, no va a guardar, la palabra, que yo he hablado, todo lo que yo he hablado, viene del padre, y el que no guarda, esa palabra, entonces, no me ama, esta palabra, que ustedes escuchan, no es mía, sino del padre, que me envió, ni siquiera Yeshua, está pidiendo, que creamos, en cosas, que él dice, sino, en las cosas, que él habla, porque las habla, porque el padre, las dice, y ese es el verdadero amor, permanecer, en esas palabras, ahí está, todo lo demás, entonces, es, haber sustituido, las palabras, y la sincera fidelidad, al Mashiach, a, una sincera fidelidad, a los sistemas, de este mundo, que ya conocemos, y de los cuales, ya hemos hablado mucho, que están en el error, y sigue diciendo, estas cosas, les he declarado, estando con ustedes, vean, todo esto, se los he declarado, ahora que estoy con ustedes, pero, el ayudador, el Ruach HaKodesh, a quien mi padre, enviará, bajo mi autoridad, también, ahí está, es decir, porque, el Mashiach, hace su obra, y él, entonces, tiene una posición, delante del padre, entonces, el padre, secunda, la obra, que hizo Mashiach, y él envía, al Ruach HaKodesh, dice, él les va a enseñar, todas las cosas, y les recordará, todo, lo que les he, dicho, que les parece, verso 26, entonces, cuando la luz, vino a este mundo, pero tuvo que ausentarse, abrió un camino, para que diga, pero no se van a quedar solos, voy a, hacer que la luz, permanezca aquí, con ustedes, para siempre, es el Ruach HaKodesh, ajá, el padre lo va a enviar, dice, porque yo, completaré mi obra, y él les va a enseñar, que, nos va a enseñar, todas las cosas, que todas las cosas, y ahí viene, toda la revelación, que vemos, en el libro de los hechos, en las cartas de Shaul, en Apocalipsis, en las cartas de Kefa, en las cartas de Yohanan, en las cartas de Jacob, en las cartas generales, como se les llama, viene más revelación, como que, por ejemplo, como que, hemos hablado de, de, un ejemplo de revelación, el ejemplo más notable, de revelación, que está, en el Brihadashah, por ejemplo, Hechos, capítulo 15, aquí, en Juan 14, 26, ellos no sabían, nada de esa revelación, pero cuando viene, el Ruach HaKodesh, y viene el famoso, concilio en Yerushalayim, ellos entienden, ah, el Ruach HaKodesh, nos está haciendo, entender algo nuevo, un misterio, que estaba escondido, por generaciones, que los gentiles, así es, también son coherederos, y lo dijo también, Shaul, a los efesios, pero Jacob dice, el Ruach HaKodesh, nos ha confirmado, verdad, a través del testimonio, de Pedro, de Kefas, que, no llamemos impuro, aquello que él, está limpiando, y son los gentiles, que se están acercando, no les pongan tropiezo, revelación nueva, el misterio, de las naciones, como se lo dijo Abraham, en realidad, en ti, en tu, subdescendientes, serán benditas, todas las familias, de la tierra, de esta manera, por ejemplo, el Ruach HaKodesh, les estaba enseñando eso, por eso, Yeshua dice, el Ruach, les va a enseñar, todas las cosas, y les va a confirmar, lo que yo, les he enseñado, por eso, en el libro, los hechos, y en todas las cartas, de los Shelyahim, empezamos a ver, todo lo demás, concreto, y eso no fue, de un día para otro, pasaron décadas, años y décadas, hasta que todo, iba siendo revelado, el misterio, de los gentiles, el santuario, celestial levantado, la intercesión, el Kohen Hagadol, que ya se había levantado, este, todo, todo, la carta, a los hebreos, es impresionante, una carta, de revelaciones, verdad, respecto, al verdadero, al verdadero ministerio, del Mashiach, que es el servicio, que el hizo, entonces, el Ruach HaKodesh, aquí, se cumple lo que Yeshua dijo, el les va a enseñar, todas las cosas, y además, les va a recordar, todo lo que les he dicho, saben una cosa, cuando nosotros, hemos leído la palabra, y estamos meditando, o cuando vamos a responder, o cuando alguien nos pregunta, o cuando estamos meditando, y viene a nuestra mente, la esperanza, la promesa celestial, es el Ruach HaKodesh, el que nos está recordando, las palabras de Yeshua, se dan cuenta, nos sigue enseñando, y nos sigue confirmando, de esa manera, por eso, somos sostenidos, pero cuando el Ruach HaKodesh, ya no está en la persona, y en esa persona, ya no hay amor al Mashiach, entonces, ya se extravió, por Hasatán, y entonces, empieza a atesorar, las cosas de este mundo, el templo en la tierra, un país poderoso, un líder poderoso, sacrificios terrenales, sacrificios de sangre, una tierra en el desierto, etcétera, 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 así es, empiezan a atesorar, a la tradición, al Talmud, al sionismo, la ideología, la filosofía, etcétera, no se diga el mundo, el transhumanismo, la tecnología, verdad, la comodidad, el materialismo, y toda la gente, empieza a atesorar, por eso, y realmente, y básicamente, Yeshua, poderosamente dijo, donde está, tu corazón, ahí, está tu tesoro, se dan cuenta, en donde está, nuestro corazón, tiene que estar, en las palabras, de Mashiach, ahí, atesorando, las palabras de él, y de esta manera, el Ruach, nos va a estar recordando, y nos va a seguir enseñando, todas las cosas, por eso, lo importante es, Yeshua, el profeta, al cual oír, al cual estar escuchando, y estar escuchando, y estar meditando, y sigue diciendo, ya para rematar, la paz les dejo, mi paz les doy, el shalom, les voy a dejar, mi shalom, les voy a dar, plenitud, contentamiento, verdad, esto es, shalom, en hebreo, gozo, plenitud, contentamiento, yo no se los doy, como, la da el mundo, dice, no se turbe, vuestro corazón, ni tenga, miedo, ahí está, y aquí se cumple, también, lo que hemos hablado antes, de la paz, cuando se habla, que iba a ser la paz, que iba a venir la paz, y que nos iban a levantar, todo el tema, relacionado a la paz, aquí Yeshua, lo explica, como es eso, yo traje, yo traje, shalom, que es shalom, plenitud, y es reconciliación, con el padre, mi shalom, les dejo, mi shalom, les doy, y no es como el mundo, la da, por eso, otra vez, cuando la tradición, dice, ah, si ese es tu mesías, y donde está la paz, en el mundo, yo no veo la paz, en el mundo, porque sigue habiendo guerras, bueno, sigue habiendo guerras, porque no tienen, el shalom, que Mashiach trajo, pero los que tenemos, el shalom, que Mashiach trajo, es plenitud, y es reconciliación, con el padre, pero quien no está, reconciliado, con el padre, entonces, sigue, peleándose allá afuera, sigue de egoísta, sigue destruyendo, sigue acaparando, sigue, colonizando, sigue robando, sigue haciendo, un desastre, pero el que, encuentra el shalom, de Mashiach, entonces, encuentra la reconciliación, y el perdón, y es una nueva criatura, de esta manera, entendemos, entendemos, que aquí, se cumple, ese shalom, que está prometido, y no como el mundo, lo da, o no como el mundo, lo pide, sino como, él, lo da, sigue diciendo, no se tuve, vuestro corazón, y tenga miedo, escucharon, que yo les dije, voy, y vengo a ustedes, si me amaran, si hubieran regocijado, porque voy a mi padre, porque mi padre, es, mayor que yo, y ahí está, ahí vemos una vez más, simplemente, la obra que hace el Mesías, de salir, de venir, de tomar su lugar, hacer su obra, y regresar, ya le hace un siervo, ya le hace un siervo, y un siervo está, que, bajo la autoridad, de su señor, de esta manera, Yeshua, cumple, su abodá, su servicio, como siervo, por eso, en Isaías dice, el siervo del Elohim, el siervo del eterno, y un siervo, no puede ser mayor, que su señor, se dan cuenta, aquí está, otra vez se cae, abajo la trinidad, y todas esas cosas, verdad, y que son lo mismo, y es uno, y todas esas cosas, se caen, se caen, mi padre, es mayor que yo, dice Mashiach, 29, aquí, ahora se los he dicho, antes de que acontezca, para que cuando acontezca, crean, y es que les estaba diciendo, yo les dije, voy, y vengo a ustedes, si me amaran, se hubieran regocijado, porque voy, a mi padre, obviamente, ellos todavía no entendían, y todavía no atesoraron, atesoraban, esa palabra, se dan cuenta, los mismos discípulos, se escuchaban, por un oído, y les ailea por el otro, todavía no atesoraban, todavía no tenían, esa capacidad, de atesorar la palabra, por eso, Yeshua aquí, a forma de, de exhortación, les dice, de reprensión, si me amaran, se hubieran regocijado, porque voy a mi padre, voy a mi padre, que alegría, volver a él, que alegría, volver a estar a su diestra, y tomar mi lugar, pero ellos estaban desconcertados, así como que, que, que está diciendo, no estaban entendiendo, aquí es donde vemos, que mucha gente, pierde el gozo, aquí abajo, porque ya no entiende nada, y lo único, que les hace vivir, son las promesas, y la esperanza terrenal, el único aliento, que tienen, es la única esperanza, que tienen aquí abajo, de un reino, acá abajo, de irse a la tierra, de hacer su cabañita, de tener su templito, ahí subir, y llevar sus ovejitas, es lo único, que les mantiene con vida, pero vean, nosotros tenemos, que expresar, un gozo enorme, porque, Mashiach, está con el padre, y va a volver, por nosotros, para llevarnos a él, tenemos que discernir, esta promesa, atesorarla, nuestro corazón, guardarla, por eso dice, guarden, mi palabra, atesórenla, y regocíjense, porque estoy con mi padre, mi padre es mayor, que yo, dice Mashiach, y en el 29, dice aquí, ahora, se los he dicho, antes de que acontezca, para que cuando acontezca, crean, ahora, Yeshua mismo sabe, que ellos todavía, no entienden, lo que va a pasar, y por eso, sucede adelante, y les dice, ok, pero se los digo antes, para que cuando ocurra, entonces, crean, y se regocijen, ¿qué pasó? ¿hasta qué momento, se regocijaron? ¿hasta qué momento, se regocijaron? ¿ustedes recuerdan? ¿hasta qué momento, vino todo ese impetuoso entendimiento, conocimiento y movimiento, que les llenó de alegría, en Shavuot? por supuesto, vino el Ruach HaKodesh, y vinieron los dones, y entonces, todos se alegaron, todos se entendieron, y vino la revelación, porque, el Ruach HaKodesh, les vino a confirmar las palabras, dice, para que cuando, venga el momento, ahí van a creer, 30, de ahora en adelante, no voy a hablar mucho con ustedes, les dice, ¿por qué? ¿qué dice? el gobernante, del mundo, viene, pero él, no tiene nada, en mí, pero para que el mundo entienda, que amo a mi padre, y que conforme, mi padre me ordenó, así hago, levántense, y vámonos, bueno, acuérdense que estaba, rumbo, hacia, ya habían celebrado, Pesach, ya, habían cenado, iba a ser arrestado, Yeshua está, dando esta revelación, está enseñando todo esto, y aquí, viene algo más, muy interesante, verdad, este, de ahora en adelante, dice, no voy a hablar mucho con ustedes, ya, iba a llegar el momento, en donde, ya, no iba, a tener ese diálogo, simplemente, iba a mostrar, todas las cosas, que ya estaban ocurriendo, y además, dice, porque el gobernante, de este mundo, dice, viene, pero, pero él, no tiene nada, en mí, y bueno, a qué se refiere, el gobernante, de este mundo, viene, qué es lo que va a pasar, que una vez, terminada la obra, de Mashiach, y él, habiendo tomado, todas las iniquidades, de Israel, y del mundo, para que fuese perdonado, todo aquel que creyera, verdad, iba a venir, eh, las tinieblas, las densas tinieblas, por supuesto, porque, eh, Yeshua, tenía que descender, eh, tenía que descender, a las profundidades, en el Sheol, iba a haber una separación, y entonces, las tinieblas, se iban a manifestar, es decir, el enemigo viene, el enemigo va a actuar, así es, a Satán, el adversario, bueno, lo que vemos, en Apocalipsis, que dice, que está desde el principio, el cual Yeshua, también, lo mencionó, verdad, el enemigo, el adversario, dice, es desde el principio, es el padre de mentira, es el primer asesino, la serpiente antigua, siempre se le menciona así, y dice, va a entrar en acción, porque se va a apoderar, de los líderes, se va a apoderar, de los ministros, y van a tomar, al hijo del hombre, y lo van a lacerar, y lo van a colgar, en el madero, y se van a burlar de él, ahí viene ya, no tengo nada con él, es todo lo contrario, es agua y aceite, como dicen por ahí, y, viene su momento, dice, pero, dice, él no tiene nada de mí, dice, pero, para que el mundo entienda, que amo a mi padre, es decir, pero para que el mundo sepa, ajá, en el momento que yo, me entregue, y entregue, todo lo que es mío, al padre, en el corban, entienda que yo amo al padre, es decir, lo amó, como dice Shaul, hasta lo sumo, hasta, el tope, lo amó, ajá, y dice, que tuvo que dar su vida, para rescatar a muchos, eso es lo que el mundo, tenía que entender, y eso es lo que entendemos, nosotros hoy día, que dejó, que, el gobernador, de este mundo, tomara el control, el control, incluso, de los líderes, para apoderarse, del Mesías, del hijo de Elohim, y lo lacerara, y lo colgara en el madero, ahí está, pero, entonces, entendemos nosotros, que el Mesías, amó al padre, y lo obedeció, en todo, y dice al final, y que conforme, mi padre me ordenó, así lo voy a hacer, es decir, ir hasta la muerte, levántense, porque es hora, de ir hasta la muerte, vámonos de aquí, y ahí, es donde comienza ya, porque ahí todavía, acuérdense que, este, vimos en el, en el capítulo, 13, que, acaba de cenar, había lavado sus pies, a los discípulos, estaba enseñando, el amor fraternal, verdad, como Pedro, le iba a, a negar, las promesas celestiales, y en el momento, más adelante, es cuando ya, viene la recta final, ahí viene, ahí viene el gobernador, de este mundo, se va a apoderar, hasta de los líderes, me van a entregar, a la muerte, me van a lacerar, y a atormentar, y colgar en el madero, pero, el mundo va a entender, que yo, mi padre, porque lo voy a obedecer, hasta lo último, y si eso, tengo que hacer, dice, lo voy a hacer, por obediencia a mi padre, conforme, el padre me ordenó, así lo voy a hacer, órale, levántense, y vámonos, quiere decir, lo voy a cumplir, no dijo, ay, este, vamos a esperar una hora más, no voy a disfrutarlos, una hora más, es más, mañana, en la madrugada, les prometo, que en la madrugada, voy a cumplir al padre, no, dice, ahora es el momento, vámonos, porque lo voy a hacer, ahí es donde, entendemos, el amor, del Mesías, por el padre, primeramente, para con todos nosotros, que él no se negó, él no dijo no, él no rehusó, y él estaba, en el momento preciso, haciendo las cosas precisas, así es, el mayor de los obedientes, Yeshua, el mayor de los obedientes, y, de esta forma, entonces, él, les revela, al final de cuentas, lo que ya les había enseñado, verdad, que el Mesías, tendría, que ser entregado, a los jueces, y ser condenado, a la muerte, más adelante, todavía, da algunas instrucciones, y todavía, más revelación, y por supuesto, una oración, muy especial, Yeshua hace, por discípulos, por sus discípulos, que la vamos a ver, más adelante, y, todavía, palabras de él, que tenemos que, atesorar, en nuestro corazón, tenemos que guardarlas, y andar en ellas, para así, poder demostrar, pues el verdadero amor, y quitarnos, una vez más, como lo hemos estado haciendo, quitar, de nuestro corazón, o, desatesorar, podríamos decir, todo aquello, que el sistema, nos estaba haciendo, atesorar, ajá, y mostrar, el verdadero y genuino amor, al Mashiach, atesorando, sus palabras, las palabras, las cuales, hay que escuchar, del Mesías, y solamente así, es, que el Ruach HaKodesh, va a operar, recordándonos, sus palabras, confirmándonos, sus palabras, y además, enseñándonos, todas las cosas. las cosas. Gracias por ver el video.